Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente Consejo de la Judicatura Informa Por invitación del Foro Permanente de las Mujeres Ecuatorianas en el Salón del Ex Senado de la Asamblea Nacional Tania Arias expuso el trabajo del Consejo de la Judicatura para garantizar la participación de las mujeres en la gestión pública el acceso efectivo, igualdad sin discriminación la gratuidad, la administración imparcial e independiente con perspectiva de género El acceso a la justicia constituye un derecho que garantiza una democracia viva para que así sea la Constitución de la República estructura al Estado en sus normas Siendo Ecuador o definiendo al Ecuador como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Indicó además que se trabaja bajo los principios de paridad y alternancia y secuencia en las listas de candidaturas La lucha continúa por la integración cuantitativa y cualitativa y por cargos de dirección y decisión para las mujeres O sea, querer ser, querer llegar, ¿no? Y para esa mitad de la sociedad o mitad más uno de esa sociedad que somos las mujeres y que hemos sido olvidadas por todos los Estados por todos los historiadores y por todos, ¿no? Dentro del acceso a la justicia se refirió a la implementación de las unidades judiciales de familia, mujer, niñez y adolescencia con un nuevo modelo de gestión que implica oficinas técnicas con profesionales en medicina, psicología y trabajo social defensoría pública espacios lúdicos para niños y niñas y entre otros servicios El resultado de todo un proceso de fortalecimiento institucional que hemos hecho desde el proyecto que ejecutamos para fortalecer el movimiento de mujeres en el Ecuador a través del fortalecimiento organizacional del Foro de la Mujer El evento que agrupó a representantes de organizaciones sociales autoridades, asambleístas y a las lideresas de 23 provincias del Foro de Mujeres posesionó a su nueva directiva y a las lideresas de la Mujer